En un rincón del corazón te inventa fantasías Y te hace recordar momentos de ilusión Te puede dar felicidad a un poco de tristeza Caprichosa como el mar que te hace hasta llorar Sin lágrimas de más y luego sin pensar Te ríes sin parar estando a solas Puedes soñar y puedes volar Solo imaginando cada nota en tu compadre Es como tu hogar que en una nube vas Porque la música será tu libertad Te enseñará con su pasión a ser protagonista De la mano del amor brindándote calor Con suavidad te abrazará Haciéndote optimista Y la vida la verás Con ganas de ganar Con ansias de triunfar Después te llevará A un sitio donde ya No puedas escapar Puedes soñar, puedes soñar, puedes volar Solo imaginando cada nota en tu compadre Es como jugar Es como jugar Que en una nube vas Porque la música será Tu libertad, tu libertad y serás más Si quieres lo serás Si quieres lo serás Si quieres lo serás Esa mágica te dará Enamora voluntad Puedes soñar, puedes soñar, puedes volar Solo imaginando cada nota en tu compadre Es como jugar Que en una nube vas Porque la música será Tu libertad, tu libertad Tu libertad